Hola a todos, acá estamos nuevamente en nuestra clase de entrenamiento funcional Grupo Golda bajo la coordinación general de Susy Talesnik. Como ustedes pueden ver, este mes hemos trabajado ejercicio de artrosis sobre las articulaciones de la rodilla. La clase de hoy quiero que sea muy especial y es por eso que vamos a realizar ejercicio para aquellas manos que tienen dolor de artrosis. ¿Vamos con los ejercicios? Bueno, acá acomodé mi cámara para que ustedes puedan observar los movimientos que voy a realizar con mi mano. Así que es por eso que estamos en esta posición. Espero que se vea muy bien, que puedan captar bien estos ejercicios. Ahí vamos, nos vamos a acomodar de una manera correcta para que no se pierdan ninguno de mis ejercicios que quiero mostrarles hoy. Bien, vamos con el primer ejercicio. El movimiento es el siguiente. Colocando la mano sobre una superficie plana y firme, ustedes se van a sentar sobre una silla cómoda para que solamente los músculos que estemos protagonizando en este caso sean de la mano, la muñeca y el antebrazo. ¿De acuerdo? Bien, el primer ejercicio es así. Va a ser así. Miren. A ver, voy a correr. Así me veo mejor. Perfecto. Ahí creo que me van a ver mejor. Voy a llevar la mano hacia un costado y voy a volver mi mano hacia el punto inicial. ¿De acuerdo? Este movimiento lo vamos a hacer en una forma lenta, con respiración. ¿Sí? Y a medida que voy moviendo, que voy aflojando esos músculos, voy a ir pudiendo correrlo más hacia el costado. Pero ustedes no se preocupen si el movimiento no es tan amplio y si me duele. Ustedes lo van a realizar a medida de que su cuerpo le vaya diciendo que pueden hacerlo. ¿Sí? Bien. Vamos. Voy cuatro. Miren. Uno. Vuelvo. Dos. Vuelvo. Tres. Volvemos. Uno más. Cuatro. Y volví. A este mismo ejercicio lo pueden repetir unas cuatro, cinco, hasta seis veces en forma continua. Y una vez que lo termina, descansan para continuar con el siguiente ejercicio. Bien. Segundo ejercicio. Voy a ir haciendo lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Despego un dedo, mientras los otros estén bien apoyados y firmes sobre la mesa. Y apoyo. Despego el otro. Aflojo. Una vez que despego un dedo, el resto de los otros van a quedar firmes sobre la mesa. ¿Sí? Bien. Despego y vuelvo. Repito. Miren. Despego uno. Apoyo. Despego otro. Apoyo. Despego el otro. Apoyo. Despego. Despego otro. Apoyo. Una más. Despego. Y apoyo. Descansamos. Este ejercicio, igual que le dije con el anterior, lo repetimos cinco a seis veces. Y una vez terminada, descansan y vuelven a recorporarse. Bien. Miren. Tercer ejercicio. Giramos nuestra mano. Palma de mano hacia arriba. Bien. El ejercicio es el siguiente. Junto. Punta de dedo con punta de dedo. En este caso, dedo gordo con dedo chiquito. Mientras los otros, trato de relajarlo y abro. Bien. Punta de dedo con punta de dedo. Abro. Punta de dedo con punta de dedo. Abro. Bien. Punta de dedo con punta de dedo. Y abro. Perfecto. Vamos de nuevo. Junto. Abrí. Junto. Abrí. Junto. Abrí. Una más. Junto. Abrí. Repito última vez para que le quede bien claro estos movimientos. Junto. Abro. Junto. Junto. Abro. Junto. Junto. Abro. Junto. Abrí. Descanso. Repito de vuelta. Hacemos cinco a seis veces con cada dedo. Descansamos. Descansamos. Y continuo con el próximo ejercicio. Ahora sí. Voy a llevar el dedo gordo a la base del dedo chiquito. Y voy a relajar. Llevo el dedo gordo a la base del dedo anular. Y voy a relajar. Llevo el dedo gordo a la base del dedo grande. Relajamos. Llevo el dedo gordo a la base del dedo que está al lado. Y relajo. Vamos de nuevo. Dedo a base. Descanso. Dedo a base. Descanso. Descanso. Dedo a base. Descanso. Dedo a base. Y descanse. Estos ejercicios hacen de que se me canse mucho mi antebrazo y mi muñeca también. Por eso quiero que ustedes relajen, se recuperen y continúen con los ejercicios. Vamos con el último ejercicio. Miren, yo acá tengo una mantita. Ustedes pueden utilizar una toalla, un pañuelo. Lo que tengan a mano. El ejercicio es el siguiente. Voy a traccionar. Voy a juntar. Voy a traccionar. Voy a traccionar. Voy a traccionar. Y una vez que esté todo amontonadito, lo voy a extender de nuevo. Voy a intentar extender la toalla de nuevo. Eso. Extiendo. ¿Sí? Se pueden acomodar con la otra mano para volver a realizar el ejercicio. Tracciono. 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 Eso. Ahí va. Quedó todo amontonadito. Extiendo ahora. Extiendo esa toalla. Extiendo. Bien. Extiendo. Lo hacemos una vez más. Tracciono. 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 Y una vez que quedo ahí, vuelvo a extender. Vuelvo a extender. Vuelvo a extender. Vuelvo a extender. Y vuelvo a extender. Perfecto. Muy, muy bien. Vamos a relajar. Vamos a hacer el último ejercicio. Más que todo, para que relajemos esos dedos. Voy a agarrar mi dedo a bordo. Y lo voy a llevar hacia afuera. Voy a tirar hacia afuera. Relajo. Agarro mi otro dedo. Tiro hacia afuera. Relajo. Agarro mi otro dedo. Tiro hacia afuera. Relajo. Agarro ese dedo. Tiro hacia afuera. Bien. Agarro. Y relajo. Uy, paro. Y relajé. Muy, muy bien. Descansamos un poquito. Muy bien. Estamos llegando al final de nuestra clase. Y les quiero comentar algo. Una vez que realizaron todos los ejercicios sobre una mano y la descansan, realicen los mismos ejercicios sobre su otra mano y descanse. No es necesario que la artrosi estén en las dos manos para realizar las dos. ¿Sí? Si tengo artrosi en una mano, primero trabajen la mano que duele para poder realizar y no estar tan cansada y asegurarse que los ejercicios lo van a hacer bien conscientes. Y una vez que descansan esa mano, realicen de la otra. De esa manera estamos trabajando la lateralidad de nuestro cuerpo. Bueno, espero que les hayan gustado estos ejercicios. Con mis manos me despido y nos vemos en la clase que viene. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal!